Esloras, vas a ver barcos Héctor, buenas tardes, vamos a probar el Prince 700 pescador Hemos hecho algunas modificaciones optimizando un poco la embarcación ¿Cómo ser? Ya toda la línea 700 nuestra, incluso la línea pescadora viene con un bracket ¿Qué hemos logrado con el bracket? Ampliar el interior de la embarcación 40 centímetros y hemos logrado el asiento enterizo en la popa tiene capacidad para que se sienten cuatro personas entonces la embarcación en las líneas de agua es la misma embarcación que hacíamos antes solo que internamente es más grande Eso ofrece una disposición interior muy cómoda, muy generosa se puede transitar por toda la embarcación Es la virtud de estos modelos ¿Por qué? Porque si se utiliza para pescar pueden pescar cuatro o cinco personas sin molestarse porque tenés muchos metros hacia ambas bandas totalmente libres como para circular y si lo utilizaras como para embarcación de paseo tenés mucha capacidad para llevar gente realmente son muy espaciosos esa es la ventaja de un modelo con consola central Estamos viendo en imágenes la proa con largos sillones una mesa en el medio Es muy cómoda la mesa ahí tiene dos finalidades armando la mesa ahí en la proa se pueden sentar cinco personas cómodas luego la misma mesa se baja al nivel de las colchonetas y tiene la colchoneta que cierra toda la cama por lo tanto se pueden dormir dos personas Héctor, la motorización de este modelo Hemos entregado esta embarcación igual que esta hasta con 115 HP no los recomiendo ¿Por qué? Porque va a andar muy bien pero siempre y cuando no pase de cuatro o cinco personas las que vayan arriba y la embarcación tiene habilitada para 12 personas por lo tanto es una potencia mínima que no la recomendamos a partir de 140 caballos lo tenemos sobradamente probado de 140 a 250 caballos ya el rendimiento es óptimo con 200 o 250 caballos la gran ventaja es que siempre va a haber 50 o 70 caballos de sobra comunidad náutica.com sumate sé parte de este mundo lo mencionaste que es un modelo muy probado exitoso ¿Cuáles son las características que lo distinguen en cuanto al fondo? ¿Materiales de construcción? Tanto esto como todos los productos que nosotros hacemos siempre la intención es que sean durables en el tiempo no tiene que estar sobredimensionado no tiene que ser un tanque de guerra porque después eso te penaliza con el consumo pero tiene que tener todo lo que tiene que tener en los lugares correctos eso significa diferencia de espesores en el laminado estructuras específicas para dar justamente resistencia estructural por forma y no por peso no utilizamos madera en la construcción de nuestras embarcaciones por lo tanto no tenemos productos que se puedan deteriorar con el tiempo solamente va a ser el uso y la fatiga que pueda tener el material después de unos cuantos años el fondo siempre tiene que ser para este tipo de embarcaciones con una determinada B siempre se va a poner un motor suficiente como para poder soportar y llevar muy bien la embarcación con un fondo en B el fondo en B nos va a proporcionar una navegación mucho más placentera y va a doblar con mucha más facilidad es por eso que en toda la línea 700 nosotros tenemos un fondo en B con un primer tercio de B pronunciada que luego se va disminuyendo hacia la popa en la nota estaba el propietario de la embarcación y en una charla le pregunté ¿desde cuándo tenés esta lancha? y la tengo desde que decidí tener una lancha en serio me dijo bueno, a ver quien nos compra un pescador por lo general esa gente observa o sigue mucho a los guías de pesca y ya son muchos los guías de pesca que tienen embarcaciones nuestras las someten a un esfuerzo y a un trato que por lo general ninguno de nosotros como usuarios normales lo podemos hacer y si a ellos le dura la embarcación le rinde porque navegan en cualquier condición salen siempre con mucha gente son los mejores testeadores de una embarcación de estas características entonces siempre la opinión de los guías de pesca es fundamental para este tipo de modelos comunidadnautica.com sumate, sé parte de este mundo sin dudas el estillero Prince Boats de Argentina se consolida día a día en el segmento de las embarcaciones pensadas, diseñadas y construidas para la pesca y los pescadores un fiel ejemplo es esta Prince 700 pescador que desde su aparición fue una lancha de gran aceptación en el mercado local comenzamos mencionando sus características generales es lora 6 metros 98 manga 2 metros 40 puntal 1 metro 44 calado 30 centímetros con pata arriba potencia admisible de 140 a 250 HP en fuera de borda combustible 125 litros capacidad 12 personas exteriormente es una lancha de líneas clásicas y atemporales que guarda las proporciones adecuadas mantiene los tradicionales diseños de imagen del astillero aunque ahora también presenta colores más sobrios y tonalidades suaves por dentro los casi 7 metros de eslora por 2.40 de manga le permitió una transformación radical del espacio la consola central con una sólida estructura para sostener un techo el tablero ofrece espacios muy generosos para transitar por las bandas a lo largo de toda la Prince 700 pescador además presenta un alto franco bordo que le da seguridad y protección para moverse a bordo la posición de manejo es óptima con una butaca doble que cuenta con dos opciones de respaldo para sentarse hacia el cockpit o la tradicional postura para conducir el tablero es de aspecto deportivo sobrio y con todos los elementos al alcance de la mano hasta la posición del morse que en algunas embarcaciones de este tipo queda un tanto incómodo la proa es amplia transitable y segura para permanecer en ella tanto en navegación como pescando tiene forma redondeada con un asiento en U para 6 personas viene con una mesa desmontable para instalar en ese sector la generosidad de los amplios espacios se repite en la popa aquí observamos un sistema de posacañas de acero inoxidable esta unidad está equipada con un fuera de borda Mercury 4 tiempos de 150 HP y hélice paso 19 pulgadas se trata de un motor de origen americano con 4 cilindros en línea y árbol de levas individual de 8 válvulas a lo largo de la jornada de prueba y filmación obtuvimos los siguientes registros a 3.500 vueltas una velocidad crucero de 24 nudos al régimen máximo de 5.600 RPM una velocidad final de 37 nudos el consumo estimado a potencia de crucero está en el orden de los 18 litros por hora en la prueba de navegación apreciamos una rápida salida a planeo y una buena actitud de navegación las virtudes del fondo se manifiestan en un andar suave en presencia de oleaje y en la docilidad de los mandos es una lancha que no presenta complicaciones ni vicios extraños a la hora de conducirla el probado fondo, la calidad de construcción, los esmerados acabados y el confort para la cual fue concebida posicionan a la Prince 700 pescador en un sitio predilecto a tener muy en cuenta ¡Gracias por ver el video!